Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un video de Cristin Jara Y bueno, quería mostrarles esta partida donde me divertí muchísimo Estaba en la parte encima de la ciudad de los tres, no me acuerdo el nombre Y recibo dos tiros de un MK No, un BK y un Panzer IV Y bueno, ahí estoy dando tiros He estado un poquito ausente, les digo, pero voy a seguir con la idea del canal Recibo otro tiro por detrás Pero esta vez los aliados me ayudan Y nos vamos, y logra hacer dos de daño O sea, el enemigo se hizo dos de daño atacando Y ahí falló el tiro, ¿por qué mi aliado se mete? O sea, nunca meterse de esa manera a saco, a pelear Sino dejar, darle espacio también al aliado Y para que no elimine a mi aliado Yo cojo y lo que hago es meterme en medio de la línea de fuego Salvando al aliado de morir Vuelvo a recibir otro tiro de Matilda Y fallo por girar la torreta Pero se destruyó al Matilda prácticamente Con colaboración de los aliados Ese Matilda hacía muy poquito daño Entonces me le quedé parado ahí, sinceramente De ahí va a salir un KB2 El KB aliado me agradece Dándome check a esa cuestión Me agradece, está agradecido de haberle salvado de la destrucción de su tanque Y el KB2 lo destruyo ahorita Entonces esta es una de estas partiditas en plan normales Pero que te agradan Son muy bonitas jugarlas Yo me divierto mucho Bueno, muchísimas gracias Y hasta pronto Espero que compartan los videos